El diputado por Lanzarote y la Graciosa de Coalición Canarios, Baldo Betancor, preguntó ayer miércoles en comisión parlamentaria a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre las medidas previstas para salvar las tuneras de Lanzarote, dada la expansión de la cochinilla mexicana que les afecta gravemente. Betancor pidió además que se implique al cabildo Lanzarote en su recuperación. Yo creo que en Lanzarote lo que necesita es empezar a hacer una mesa de trabajo, empezar a generar mano de obra, porque esto necesita mucha mano de obra, hacer un plan de infraestructura, una memoria económica de realmente el problema que tenemos enfrente. Es verdad que hay que implicar al cabildo insular de Lanzarote, ya hay que hacer esa mesa con el cabildo insular de Lanzarote, porque creo que están mirando hacia otro lado cuando tenemos el problema o la realidad de frente. Pero hay que hacer una ficha financiera para sacar mano de obra, empezar a cortar esas tuneras, empezar a enterrarlas, empezar a tratarlas, pero esto no necesita un discurso en el tiempo, lo que necesita es políticas de facto inminentes.